¡MÚSICA! ¡Qué locura, por Dios! Jueves, acá en el Bailando 2023-2024. Y sí, llegamos a los últimos ocho programas. De un programa que arrancó en el 2023 y termina en el 2024, histórico. Hoy, cerramos la ronda de Ritmo Libre. Se puso picante con todo el cerdamen. Con Lourdes Sánchez, que es la última que va a bailar. Luego, todos los participantes van a votarse entre ellos para conocer el primer sentenciado de la noche. Tienen que ser pillos para votar. Luego, vamos a revelar el voto secreto del señor Aníbal Pachano. Y así vamos a conocer a todos los sentenciados. Hoy es noche de eliminación. Una pareja abandona la pista. Van a quedar las 10 mejores. Y hoy comienza la bachata. Mañana va a empezar la bachata. La vamos a empezar mañana. Sí, la vamos a empezar mañana. Señores, arranca el programa. ¡Buenas noches, América! ¿Cómo andan los amigos del streaming? Hola, Marce. Hola, Céu. Volvió Kenny Palacio. Y hoy tenemos a Lilita Carrión en el streaming. Vamos, Lilita. Vamos, y Kenny también. Me encanta verlo a Kenny acá. Pensé que seguía en Punta del Este, Kenny. Ya volví, ya volví. Vamos, señores. Vamos a presentar al excelentísimo jurado. De este Bailando 2023-2024. Señores, fuerte el aplauso para el rubio. ¿Qué rubio? Sí, sí, pelo gris. Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Benito. Señores, jurado de lujo. La está rompiendo y me encanta en ese lugar. El jurado acá la rompió en la pista. Fuerte el aplauso para la diosa de Flor Peña. Un día tiene que venir Luciano Castro acá. Me gustaría que venga. Sí, sí, pero terminamos. Se están yendo los programas. Nos estamos yendo todos y nada. Y nunca viene Luciano Castro. Señoras y señores. Dios, es increíble. Justo recién bajaba para el estudio y me lo encontré al semental de Tigre. Impresionante. Justo estaba con Galmarini. Y Galmarini ahí en el camarín quería otra vez. Le digo, pará, pará, Pato, pará. La tenés muy cansada, la diosa. Señores, fuerte el aplauso para la diosa, para la señora Moria Casas. Pantalón blanco, el voto secreto. Y galera blanca, me gusta. El voto secreto lo tiene un señor Aníbal Pachano. Bueno, ya estamos. ¿Quién será el ganador del certamen? No lo sé. Pero que hoy se va una pareja, sí lo sé. ¿Cuál se va? No lo sé. Así que vamos a ver, señores, porque hay que ser muy inteligente en la votación. Ahora comienza una parte del certamen donde tenés que ser muy piso en la votación. Porque si no, en la votación entre cada uno. No hay esta cosa. Ah, claro, es el parlante al que voy a votar. No. Acá tenés que ser... Ah, claro, acá tenés que ser... Tenés que intentar ganar el certamen. Por lo menos te trata de tocar a los que vos pensás que son los mejores. Digo, yo haría eso, yo haría eso. Pero bueno. Estratégicamente, sí. Claro, ¿no? Venir a mirar, a ver, ¿cómo era? Ah, hoy se vota. Dale. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Regresa a la pista una de las parejas más virtuosas del certamen. Ha dicho Lourdes Sánchez que la producción del Bailando la odia y la recontra amamos. ¿Entendés? No, no, digo que la amamos, ¿entendés? Justamente yo no entiendo. ¿Por qué dijo que la odiamos? No entiendo. Es la mujer del chato la que viene, ¿no? Qué raro. Voy a decir, la odia la producción, la odia el chato. La segunda dama, por carácter francísimo. No, no es así eso. ¿Cómo? No es así de ningún modo. ¿No es la mujer del chato? Sí, es la mujer del chato, pero para nada la odiamos. Ah, por eso digo, ¿por qué dijo eso? No, 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 no es así. ¿Dónde lo dijo? ¿En el debate? Las cosas que dicen en el debate no se parece que se dicen en Las Vegas, como que quedan ahí en Las Vegas. ¿Está chequeada? Totalmente. Dicen cada barbaridad que se dice. ¿Qué dicen, entendés? Vamos, señoras y señores, y no estaba muy contenta con que Flor Viña esté en el jurado, Lourdes. También, ¿sabes dónde lo dijo en el debate con Denis Dumas? Loco, ¿no? En el debate dicen todo. No creo que se preocupe mucho, Flor, por lo que diga, ¿no? Nos saludamos bien en maquillaje, por lo menos. Fue buena onda recién. Pero te preocupa lo que pueda pensar Lourdes de... Este programa me está enseñando que me importe todo un pito. Muy bien, perfecto, muy bien. Qué bueno que sea una enseñanza desde ese lugar. Bueno, señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar de las mejores parejas del certamen. Vamos a ver qué van a hacer. Hoy es Ritmo Libre. Y todavía me siguen hablando por qué Cote cantó tanto, por qué el tirri hizo lo que hizo. Todo, acá está todo cuestionado. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Nico Villalba y a la diosa de la señora Lourdes Sánchez. Me quedo con muchos hijos de largo voy a buscarte Qué noche mágica será de Buenos Aires Se queman las horas de esta mañana nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ser Me quedo con vos yo sigo de largo voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Qué lindo el look que han traído y con la cata acá vamos, con todo el equipo. Ya me gusta, me gusta. Tiene una cosa muy de afuera esto. Es muy de arriba y solo nosotros lo podemos bailar. Es lo mismo que dijo Noelia Marzol cuando se subió al aro solo nosotros podemos subirnos al aro y acá lo que vos estás diciendo es lo mismo pero que esto solo lo pueden bailar ustedes. Yo creo que sí los únicos. Pero lo piensa también la coach porque la otra vez la coach también dijo Damacia después se largó a llorar yo lo que no quiero es empezar a hablar con usted y que después venga en llanto y yo te voy a estar pidiéndole disculpas y perdoname qué sé yo o sea acá si te comés los mocos comételo de entrada si no, bancála. Y además si la bancás en otros programas bancála acá. Entonces no puede ser que en otro programa la banques y después me bancás. Entonces no. Ustedes son los únicos me parece medio soberbios pero está bien lo que están diciendo digo ustedes son los únicos que pueden bailar esto que van a hacer ahora. Eso lo dijo ella. No, no. No se hace cargo usted. No, no, no. Ellos tienen muy el estilo este yo no sé qué estilo no sé ni qué van a hacer. Ahora mirá y después charlamos si querés. Pero es jazz. Jazz. Es jazz. Vamos a bailar un jazz sí con sing 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 de Benny Goodman y nada es un estilo que nos encanta es la cata es como grosa en esto. Es la especialidad de la cata. Es la especialidad de la cata. Cuando vas a comprar a Franco Parma el jamón crudo de Franco Parma ¿entendés? Especialidad de la cata. O la mortadela de Franco Parma. El camino de la cata. Exactamente. No es tanto el mío pero nos encanta este estilo además vamos a tener bombines de Pachano que no. ¿Qué son bombines? Ah, sombreritos yo pensé que eran las bombitas de luz ah, perfecto. Y lo que quiero preguntarte es porque lo dije de entrada cuando vos decís en el debate del bailando la producción me odia la producción es tu marido y Jope y después vengo yo atrás de ellos pero digo ¿es así? ¿Alguno en particular? ¿Todos? ¿Por qué? No, en ese orden para mí me odian. Empezando por tu marido tu marido el primero que te odia después Chato después Fede después yo Sí es el que más me quiere siento yo el que más te quiero dentro de estos tres y tu marido es el que más te odia ¿y en qué nosotros estamos odiándote o por qué te odiamos? ¿sentís vos que te odiamos? Porque yo no siento ese sentimiento hacia vos Bueno porque me preguntaron por Flor Viña que estaba en el jurado No te la bancás que esté en el jurado No Ah, ¿sí? ¿Te gusta que esté en el jurado? Sí, para mí Pensé que no pensé que no ¿Viste? El olfato por ahí me falla No, entonces todos empezaron como a especular decir ay, seguro te va a matar bla, bla, bla entonces digo la producción me odia en esta distancia ponerme a Ale que supuestamente Ah, bueno, entonces claro Ah, esperá Ah, por eso Ah, por eso Entonces, claro no te la bancás No, no es que no me la banco para mí está re bien que esté ahí y ganó dos bailando sabe un montón de baile Claro que no la mires Sí, la mires si no se dan un saludo Ah, ok, ok, no pero como yo hablo sí, no, la verdad que sí ¿Hay alguna otra? Estamos en televisión si no ponete vos más así y hablamos así Ah, bueno ¿Eh? O sea, eso al haberte dicho eso dijiste vos eso Ah Claro Vino por ahí Y bueno, a veces también siento ahora no me acuerdo pero tendría que hacer como una listita Preparame una lista cualquier cosa me la mandaba Whatsappiame Tengo como unos momentos que dije me odian Me odian Me odian No, no, no Sos una de las mejores y te lo estamos diciendo todo el tiempo Eh, sí Ah, bueno Cuidado ¿Pero qué? ¿Qué pasa ahí? Algo ahí que no entiendo Después te lo cuento Bueno ¿El chato lo sabe? Sí, sí, sabe Lo cuento ahora ¿Qué pasa entonces? Bueno, no lo va a contar el chato porque tiene la cámara ahí de la cámara de seguridad no llega No creo que tenga audio esa cámara Bueno, señores van a arrancar bailando y van a cerrar este ritmo bailando Arrancan y lo cierran en este ritmo y atención porque hoy es noche de sentencia después se van a quedar acá para la sentencia entre los participantes y van a recibir el voto secreto del señor Nino Alpachano lo que ponga ahora Bueno, señores se viene arranca en este jueves en la noche de la eliminación arranca Lourdes Sánchez a bailar con todo el equipo se corre en todas las vallas impresionante Vamos, Lourdes Por donde está mi leila otra vez se abre todo ahí Señores vende más vende más cobrando con Surfinanzas abrir tu cuenta y acceder a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis disponer de tu salto en sus redes sucursales con atención personalizada y a partir de ahora vos elegís cómo cobrar Hace crecer tu comercio con Surfinanzas Empresas Surfinanzas señoras y señores va a presentar el ritmo que viene señoras y señores hay un movimiento acá es increíble y la Cata dando órdenes más o menos mirá donde quedé yo parezco que estuviera en el penal de Seiza señores atención bueno esto no sé cómo va a salir realmente no sé cómo va a salir hay un despliegue acá impresionante vamos a ver cómo andan bien no lo estoy mirando vamos a ver señores se viene el ritmo libre se viene Lourdes Sánchez Nicolás Villalba es la última pareja va a cerrar este ritmo y después ya se vienen todos los participantes acá todas las parejas música maestro vamos Betty Goodman sí 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 mierda ni qué si no 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Fuego a aplaudir! ¡Todo al jurado aplaudiendo a Medios Ángeles! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Señores! ¡Muy buenos! por todos lados del estudio se pasearon una cosa increíble. Tremendo despliegue, perdón, todos aplaudiendo, menos Ángel y usted me hace montoncito, no entiendo. Le quiero decir, el otro día tuve un problema con su hermana, digo, no me haga montoncito, vengo acá, después usted se larga a llorar, ¿no? ¿Por qué hace montoncito? Bailó, lo mejor lejos, 10, 10, 10. No, pero Lourdes acaba de decir, la producción me odia y lo que acaba de pasar, el despliegue, Lola, la torre, pide ir allá arriba, nunca la dejaron. Ese pasillo nunca lo podían iluminar, lo pidieron varios participantes, se lo iluminaron a Lourdes. ¿Está iluminado el pasillo? No sabía. Yo cuando salí con mi ley tuve que poner la camarita de mi celu, de mi celu, tuve que poner para ir viendo donde estaba mi ley que además ni me abrió el vidrio el turro. Mirá, a vos te corren con aros de luz y a Lourdes le pusieron una cosa, o sea, la producción no la odia, Lourdes, no es así, no digas que la producción... Hay un privilegio, decís vos. Claramente hay un privilegio. Perfecto. Bueno, acá está, acá está hay un tema también, Pepe es el hermano de quien es la coach de Noelia que a esta altura del certamen sería como una de las competidoras de Lourdes también, ¿o no? Digo, en las mejores bailarinas. Si yo traigo a mi familia acá me va a defender seguro. Tremendo. Apart de seguro que te pasó todos esos tips, Damacia, ¿no? Oh, tremendo. Acá está, ahí está el tema, ahí está el tema. O sea, Damacia lo envía a usted que sería como un cronista infiltrado con un micrófono de LAM en la mano de medio de Sanata, más allá que trabaja en LAM, pero digo, y usted, claro, le dijo Damacia, vos párate al lado y hacé un montoncito. Entonces cuando te pregunten por qué, por todas estas cosas que a mí no me dejan hacer y lo que ella no puede decir porque sus lágrimas se lo impiden, lo dice usted. Hay un tema, a mí me encanta chequear el auro de la jefa de coach. Entonces, yo me voy anotando en una libretita a quienes le dejan y a quienes no y repaso, soy muy memorioso. No es esto letra de Damacia. No, cero, no, nada. Es como que a mí me manda a decir, mi letra de casa, decía algo así, tal cosa, o mi hija, cualquiera, mi familia. vos no lo harías tampoco. No, no, pero lo diría yo, mirá, me dijeron que diga tal cosa, pero usted, no es que Damacia le diga, ahora cuando venga Lourdes decirle tal, porque es raro que Lourdes diga, ¿qué te manda Damacia prácticamente? No, Damacia no tiene el tiempo ni la capacidad porque le dijeron, se defendieron en Lam de que solo bailaban con Coti, bajaban de ahí con Coti y ahora bailan con Lourdes, rarísimo, y Lourdes le pegó a Coti por esa situación. Ay, Pepe, andá a colgarte de otro lado. no me cuelgo, digo verdad, Pepe, volá, muy trepa, muy trepa. Yo estoy acá parado diciendo verdades, si no le gusta el streaming, mi amor, a otra cosa, pero digo, Lourdes en su momento se quejó de por qué Coti tenía toda esa gente y ahora Lourdes los usa, chicos. Claro. Nada más. Tinelli, soy un collar de melones, mi amor. Un collar de melones. Porque digo verdades, mi amor, digo verdad. Lourdes, vos que ya, sos una persona que además conocés mucho, tenés muchísima experiencia, digo, lo que te quiero preguntar es, ¿te gusta como jefe, como coach, Damacia? Me encanta, me parece mega creativa, súper talentosa. Siempre está como quejándose en algunas cosas. Lo digo de verdad, eh. Lo que sí me asombra es que mande videos a la producción de LAM con mis trucos. Los mandé yo, mi amor, yo los mando a mi hermana. Wow, wow. Yo te lo digo así en la cara, no pasa nada. ¿No sabías que el micrófono en LAM salía al aire en este programa? Bueno, entonces... No sabías, como que raro. No, pues pone uno que dice LAM y sale acá, digo que raro. Bueno, pero... O al nuestro le pusieron el colchito de LAM arriba, no entiendo que raro. Acá viene todo el mundo a meter el chivo, yo lo meto. No, no hay chivo, todo bien. Sos el informante vos. Vos informás, sos el informante. no soy informante, soy productor del mejor programa de espectáculo de este país, hago mi trabajo, nada más. Pero no de este programa, no sos el productor de este programa. pero Marcelo me da un micrófono y hablo, Pachano, por favor, ¿te querés pelear conmigo también? No, no, te lo digo, no seas panqueque. Bueno, pero sos medio flojo como productor, ¿eh? Bueno, bueno, eso lo van a hablar después. No, porque él manda mis trucos, pero mis trucos, lo hizo todo el bailando, porque son recontra básicos y, o casualidad, mandó solo el mío. Mandé varios, que después los editores elijan otra cosa, es otro tema, Lu. Claro, bueno. No, no es nada personal, sabés que te quiero. Bueno, señores, bueno, se viene la votación en cualquier momento y se viene la votación entre los participantes, se picó el stream, ¿están viendo de ahí? El perrito se fue de casa en el río y el sol de la luna porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Estuvo con la mano de arriba haciendo palmas. Usted también, usted también. Sí, Marce, es que, a ver, Brahma presenta las nuevas ediciones limitadas. Le llega primero ahí, sí, mirá, sí, dedicas a la Joaquí, a Pablito Lescano, que están buenísimas. En las latas tiene la Joaquí, mirá, y a Pablito Lescano. sí, sí, es verdad. Ya podés conseguirlas en todos lados, Marce, están buenísimas. Buenísimas, así es, Brahma presenta, ya lo hemos dicho, las nuevas ediciones limitadas, no entiendo cómo le mandan a ellos, dedicadas, me da un poco de celos, dedicadas a la Joaquí, a Pablito Lescano, que están buenísimas, vamos a tomar una cervecita, hasta ahora un jueves, planazo, en enero, en América, en este estudio, planazo, están allá, es un choreo esto, mejor imposible, ya podés conseguirlas, en todos lados, señores y señores, nos tomamos una birra, votación, del señor Ángel de Brito, para Lourdes Sánchez, para Nico Villalma, mientras nos tomamos una brama de la Joaquí. Hola chicos, buenas noches, felicitaciones a todos, bailaron espectacular, Lourdes, pedante como Damacia, diciendo que es la única que puede bailar esto. Fue recontra el chiste, fue para sí, obvio. ¿Te dolió? No, para mí, yo soy de las que piensan que todos, podemos hacer todo, con clase. ¿Sí? ¿Hasta el tirri? Hasta el tirri. de verdad, para mí todo el mundo puede bailar, todos podemos subirnos a un aro. Puede ser que al tirri lo colgás al aro y puede hacer lo que hizo Noelia. No va jamás. Si toma las clases que yo tomé el año pasado. Casi se cae Noelia, imaginate el tirri. No, pero bueno, falta entrenamiento. Acá si uno entrena, puede hacer cualquier cosa. Igual te dolió porque subiste esta historia, vos haciendo el aro. Obvio, pero porque yo también soy pilla. El aro también lo podés hacer vos. Lo que más me dolió es que Lolo haya dudado de mi capacidad. Perdón, Lolo, es usted al que está. Jamás dudaría de tu capacidad porque he halagado siempre que pude. Me pareces una bailarina increíble. Dije que ellos con la velocidad, con lo que lo hicieron, me parece que es una de las pocas que puede hacerlo. Una de las pocas no. Como que Lourdes no podría hacer, vos dijiste que la única es poder hacerlo en esa velocidad. Como que la ves más lenta Lourdes. No, velocidad quiero decir en tan pocos días. Eso es lo que digo. Que necesita entrenamiento, no es una disciplina fácil. Eso es lo que dije. No, no es fácil para nada, pero se puede. Se puede, perfecto. todos podemos hacerlo. Claro, con entrenamiento lo podés hacer, ¿no? Con pocos días. Bueno, muy bien. Votación del señor Ángel de Brito. Bueno, la felicito a Cata por la apuesta increíble. Ya desde la bajada, elegancia total, todos los chicos y mostrar todo el back, usar todos los recursos posibles. Lo pedante fue chiste, me decís. Igual te voy a bajar puntos por meterte con Lam, porque Pepe es un gran productor y vos cuando eras angelita también producías y pasabas información y armabas todos estos mismos tejes. Así que no te metas con Damacia Lourdes. Bueno, señores, señores. Este es mi puntaje. Siete, el voto de Ángeles, un siete, señores. Bien, no, no, está mal, buen puntaje. Señores, se viene el voto de la señora Flora. Ahora sí va a votar Flor Viña. Vamos a ver cómo la vota Flor Viña en Lourdes. Está esperando todo, todo el tiempo este momento. ¿Sabías quién está en el Store? Podés encontrar las mejores marcas de relojes y cosas. Sí, Marce. Escaneé el QR que aparece en pantalla y descubrí este elegante reloj Tommy Kalfaiger con correa de silicona, diseñado para hombres con gusto sofisticado. Mira. Qué lindo es, ¿eh? Este regalo no es solo un accesorio, es una declaración de moda. Hermoso. Ingresá ahora a stylestore.com.ar y conseguieron hasta seis cuotas sin interés. Style Store. Style Store presenta el voto de la señora Flor Viña que dicen, muchos la va a asesinar, la va a crucificar. Vamos a ver, votación de Flor para Lourdes. Sí, mucha gente, muchos amigos me están diciéndole, vas a devolver todo a esa bruja y yo no creo que seas una bruja. ¿Qué le decían a esa bruja? No, pero seguramente te ha pasado, Lourdes, que vos con tus amigos habías hablado de mí y yo con mis amigos he hablado de ti. No sabía que tus amigos te decían a esa bruja, wow. No, no, pero yo creo que Lourdes se carga un papel muy interesante en el bailando que nos termina encendiendo a todos que es que juega a ser villana y al fin y al cabo cuando hablás un rato con ella es hermosa. Vos me conocés. Bien. Vos me conocés. Yo te conozco. Vos nos juntas en 1810. Sí, yo creo que todas las personas somos, depende de la ocasión también. Yo te tuve de compañera y me quiero quedar con eso como cuando bailamos con Pepe de la salsa de tres y tenías esa forma de ser una colega tan hermosa. Soy eso, no cambié, soy eso. Yo creo que a veces la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto también de nuestra parte decir nuestras diferencias en vivo. Totalmente, yo soy honesta, soy esto, no tengo ningún cartel, ninguna careta, soy esto, ¿te guste o no te guste? Bueno, creo que también yo soy esto, ¿te guste o no te guste? Hay muchas cosas que no nos gustan de la otra. ¿Qué pasó? Es como un diálogo. Pero pará, somos honestas las dos, nos decimos cosas lindas y cosas malas. Sí, no, perfecto, pero ahí es como que cada uno marcó claramente su posición. Yo soy esto, yo soy esto, listo. Muchos dicen, ay, el papel, el papel de villana. Soy esto, a veces decir la verdad cae mal. Sí, sí, verdad. Y soy esto, yo no puedo caretearla, no me sale. Igual nos encendés a todos, ¿eh? Porque a mí me sacaste algo de adentro que me hiciste mejor, porque me hiciste enfrentarme a algo que me pasaba y así que yo te lo agradezco porque al fin y al cabo todos se fueron encendiendo y el reality se encendió por tu forma de ser y te quiero decir que ni se notó el desgarro, es increíble. Ah, me había olvidado. Sos una piba muy fuerte, ella ni habla de sus dolores, creo que te gusta más hablar en chistes, joder con Pepe con que es mal productor y todo, pero nunca te victimizás, no jodés con tu desgarro, al contrario, decís yo soy fuerte, sigo, sigo, no pedís reemplazo. Sé también lo que te pasó con las trompas, que es algo tremendo para una mujer y ni lo nombrás, sé lo que te pasó también en la columna vertebral cuando tuviste a tu nene y después te pusiste a bailar, volviste a la pista con todo. Me parece que sos una mujer muy fuerte, muy generosa con Nico, muy generosa con Cata, eso me encanta porque tu experiencia acá podría ser que digas, bueno, yo soy la protagonista, me enfocan a mí todo el tiempo y sin embargo hiciste un show 360 que hoy me encantó. Vamos. Así que mi nota es un... ¡Va nueve! ¡Vamos! El voto de Flor. 16 puntos hasta acá vienen con todo, señores. Y se viene el voto de la señora Moria Kazan presentado por Somier Center. Somier Center. El colchón que usa Galmarini para estar hasta las 7, 8 de la matina. No, no, no. A nuestra diosa no se la puede tener así. Marcino. Veo varias caras de cansancio y algunos chicos de técnica ahora me dijeron que no durmieron bien. Yo tengo la solución porque no aprovechan el supercell de Somier Center. Tiene hasta 70% de descuento y hasta 18. ¿Cuántas sin interés? Es el que se tira a Galmarini del placar hacia él para que conecten con su descanso. Un genio el pato, ¿eh? Acercate a Somier Center. Hacé de todo, Galmarini, es tremendo. A la noche se enciende que te asesoran para encontrar tu Somier ideal. Somier Center, ¿presenta el voto? Somier Center. Señora Moria Kazan. Ay, qué alegría, me muero. ¿A dónde lo elevás a Galmarini y no puede caminar por la calle y le preguntan qué pastilla toma? No, me muero, me muero, te quiero. Bueno, buenas noches a todos los que eligen el Bailando 2024. Gracias por elegirnos. Por ser fieles, leales, los queremos. Nos honra entretenerlos. Bienvenidos a la pista a todos. Bueno, qué grupete, ¿eh? Qué elegancia, qué show. No sé si estaba en el cine, me dio Chicago total, me dio Bob Fosse, me dio categoría, elegancia. Esto es cero vulgaridad porque hay parejas que son extraordinariamente fuertes, pero ahí por ahí aparece un cote medio vulgarcito que no termina de definir la cosa. La elegancia que tienen, el savoir-faire, el glamour, es muy too much. Cata, sos extraordinaria, además de una mujer hermosa y simpática. Nico igual. Y Lourdes, ¿qué puedo decir de vos? Mirá, todo lo que está cerca a Tinelli va a ser siempre atacado. O sea, que no te detesta la producción, te detesta la periferia o el medio. Si te detestan. Porque todo lo que está cerca de él siempre va a ser atacado. Está atacado él, va a ser atacado a vos, va a ser atacado el chato. Jope, si traía a la novia, a ver si está acomodado y etcétera, etcétera. Pero es tan obvio que es un pecado capital, lo viedad. Se cae. Así que, los de afuera son de palo, los de adentro también, baby, sabrás de conocer este show. Por otra parte, le quiero decir a la señora Flor Viña que yo soy las brujas, somos seres angelados. Imagínese que señora, yo hago brujas hace 33 años, de paso a paso chivo. Era para tirarte el chivo. Claro, volamos en escobas, las brujas son seres angelados. Pero claro, Susa, decirle a la bruja como una cosa así, como que las mujeres somos brujas. Pero no, nada que ver. Creo que vos sos una mujer, siempre lo dije, has soportado bien casi, no diría un bullying, pero acá un bullying maquillado. O sea, mucho ataque y has sobrido, estás en este lugar. Tenés un nene que un poco más va a ser novio de mi nieta, no sé. Y ya la cosa con el chato ya pasa. Pero no, lo que siempre digo de Lourdes, me parece una bailarina excepcional que junto a Villalba tienen una elegancia extraordinaria. Brindan show, vi en teatro, no sabés si estás en el cine, en teatro, pero estoy en la tele. Y me brindaron un espectáculo maravilloso. ¡Oh, señores, se para Moria y el mundo para los resuntos! ¡Oh, Dios! ¡Uy, cero! ¡Meten 26! ¡Casi, casi ya entre los 10 mejores del certamen! Digo eso siempre porque después puede ser que te toque la sentencia, que te voten tus compañeros y cualquiera, para ellas, como para cualquiera de los que están arriba también. Porque acá, si empiezan a pensar un poco las votaciones, también acá se puede empezar a complicar. Pasa que hasta acá vienen todavía dormidos, están con un zombie center cada uno, ¿entendés? Vienen... ¡Ah, era hoy! ¡Ah, era hoy! Parece que caen, no sé, no se entiende. Bueno, votación final del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Un placer. ¡Vamos! Que no importe lo que te digan, Lourdes, estás en un nivel level, level, level. Cata, una directora de la hostia. ¡Vamos, Cata! Cámara, pantalla, coreógrafos, bailarines, Villalba, es cajita de bombón. Felicitaciones a los chicos. Chicos. Me hubiera encantado poder vestir a todo este grupo. Vamos. Con toda la ropa de Pachano. Y me chupaba tres belines y te decían lo que te decían. ¿Se entiende? La próxima te he visto con la producción Pachano. Por favor, por favor. Claro. Vale la pena cuando hay equipos creativos. ¿Mi nota? Señores, no se pare, pero bueno, es secreta. Señores, ahí está. Se ha hecho un movimiento. Señores, 26 puntos. Excelente puntaje. Felicitaciones. Es lindo verte acá. Es maravilloso lo que presentan siempre. Es verdad. Sí, déjame agradecer acá a los chicos, a Emma, Cata, a Guille, a Mati. Bueno, a la Cata que fue un placer compartir este número con vos, Nico. Como siempre te digo, te amo. Para mí, sos el uno, sos generoso, sos bueno. ¿Más que las artes? Para mí, sí. Más que las artes, Villalo. Son diferentes, son diferentes. Nico en lo que él hace, para mí es el uno y yo ni en lo que hace. No entiendo qué hace cada uno. Los dos bailan, pero qué sería, cuál es la diferencia entre uno y otro. Él es muy ballroom, él es muy elegante. ¿Y las artes qué es? Es todoterreno, es folclorista, es bachatero. Ah, ok, ok, perfecto. Lo suyo para mí es el uno. Todos los que están acá en el Bailando, Marcelo, haces un casting espectacular, le das la oportunidad a muchos bailarines. Tenés una técnica maravillosa, el tire, los queremos a todos. Maquillaje, pelo, Marian Saúd, que me dio este vestido, divino, que es divino, todo bordado. A vos, mi amor, que estás ahí. Al que te odia. Al que te odia, claro. Yo te amo con todo mi corazón. Le pesa a quien le pese, te amo. Gracias, 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 Nico. Bueno, felicitaciones, genia, genia, sos una diosa. Se te ve muy bien con este pendejo que está saliendo, te digo, porque te cambió la cara. Sí, le gustan los chicos jóvenes. Bueno, señoras y señores, sí, le gustan los chicos jóvenes, lo dice siempre. Señoras y señores, se viene el momento de la sentencia entre los participantes. Así que atención, 26 puntos termina Lourdes Sánchez y se termina esta ronda. Y hoy es el día, es la noche de la eliminación. Y hasta acá todas estas sonrisas, estos chistes, este humor y todo esto se va a terminar porque hoy lamentablemente se va una pareja. Y les puedo asegurar que de las 11 parejas no hay ninguna que se quiera ir de este programa. Están todos con un nerviosismo impresionante. Así que señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a las 11 parejas finalistas de este Bailando 2023-2024 que están entrando en estos momentos. Y se viene el voto entre ellos presentado por Bulldog Regaliz. y les quiero contar algo nuevo que salió que es el Bulldog Regaliz. Una golosina súper rica, divertida para volverse loco. Entonces que le probaron ya están en todos los kioscos. Bulldog Regaliz tienen varias presentaciones y varios sabores. Frutilla, frambuesa, tuti y sandía. Bulldog Regaliz con un mundo acidista. Las chicas comiendo el Bulldog Regaliz. Buscarlos en Instagram como golosinas. Bulldog. Muy rico. Señores, Bulldog Regaliz presenta, acá están, los 11 finalistas. De estos 11 van a quedar 10 en el día de hoy. Mañana arranca el nuevo ritmo que es la bachata. El lunes sigue el nuevo ritmo que es la bachata y el martes se van a ir dos en la bachata. Bailan cuatro parejas mañana, cuatro parejas el lunes. Ya hay todo vivo hasta el final y dos se van a ir el día martes. Ahí van a quedar los ocho mejores y en un gran duelo el día miércoles vamos a ver cuáles son las dos parejas finalistas que elige el jurado, semifinalistas y después dos va a tener la oportunidad. Entre los seis que queden el público va a decir este y este y ahí cuatro lamentablemente se van a ir y van a quedar los cuatro semifinalistas. Vamos a sortear las semifinales que van a ir uno el jueves y uno el viernes y ahí los ganadores de esas semifinales van a ser los grandes finalistas el próximo día lunes 29 de enero que es la gran final del Bailando 2023-2024 y ahí que sea lo que Dios quiera. No sé, ahí veremos, veremos. Quiero decirles que se van a bailar en la final y en la semifinal cuatro ritmos se van a bailar. Exactamente, exactamente, cuatro ritmos. En la primera semifinal cuatro, en la segunda cuatro y en la final cuatro. El jurado también va a votar en cada ritmo. En el caso que cada en cada ritmo gane el voto o sea, el voto del jurado sea siempre para el mismo y gane cuatro a cero y después la votación del público sea al revés, o sea, exactamente para el otro participante y quedan cuatro a cuatro, vamos a hacer un sorteo acá para ver quién es el que pase. O sea, no se va a habilitar una nueva unidad de teléfono nada, va a ser un sorteo que vamos a determinar por sorteo, así como si fuera una monedita al aire o algo, para ver quién es el finalista entre uno u otro, el que eligió el jurado o el que eligió la gente. Pero bueno, vamos a ver. Señores, bueno, vamos a ver, señoras y señores. Sí, así, porque si no vamos a habilitar una nueva línea, es un lío, es un lío. Bueno, señores, señores, atención, a todos los participantes les digo muy en serio, piensen en el voto, les digo porque muchas veces es raro en un certamen donde ya lo venimos haciendo hace dos meses que pasen adelante como, ah, era hora, claro, no sé, ¿cómo era? ¿y esto quién es? Entonces, digo, me parece que puede ser inteligente ir pensando a quién van a votar, sobre todo teniendo en cuenta cómo va a venir el certamen y cómo uno va viendo que viene el certamen. Les digo porque me parece que como estrategia también, porque ya estamos en etapa final, estamos haciendo los últimos ocho programas. Acá están todos los participantes. Así que bueno, señores, vamos a comenzar. Atención, se viene el voto para saber cuál es la pareja sentenciada entre ustedes. La pareja que sea sentenciada, si después también está sentenciada por el jurado, pasa el segundo sentenciado entre ustedes. O sea que también es clave ir poniendo algunos segundos, pues si dejas solo uno y ese también está sentenciado, chao, está bueno que haya otro. Les digo. Bueno, señoras y señores, va a votar la primera pareja que va a votar va a ser la diosa de Tulia Costa y Sandro Leone. Vamos, Tulia. Señores, la primera pareja que va a votar que la rompieron bailando. Me encanta, me encantan todas las puestas que hacen, me encantan. Es indiferente, me parece buenísimo. Me alegra que... Y me encanta tenerte acá en el sartén, siempre, es muy lindo. Es un aire fresco para todos. Gracias, qué tierno, yo estoy muy encantada de estar acá. Se te nota, se te nota muy enganchada, sí, sí, sí. Bueno, mi voto va a ser para Coqui. Para Coqui, sí. Sí, tengo que decirle por qué. Sí, sí, por supuesto. No, porque vi su presentación, me pareció increíble, ella muy talentosa, divino todo lo que hizo, siento que a ella le faltó un poco más de baile. Ah, claro. Es cierto, siento que en esta instancia estamos todos fritos de la cabeza intentando aprender todo lo que hay que hacer acá y siento que, nada, fue como un respiro para ella poder... Cantar. Claro, cantar, hacer algo así y me pareció un poco como injusto para nosotros de decir, uff, nosotros estuvimos fritos aprendiendo un montón de cosas. De baile. Claro, y que no le hayan llamado la atención por ella no haber bailado tanto. Claro. Pero igual esto no quiere decir que lo otro que haya hecho, que cantó, no fue increíble, sino que siento que es un... es clarito lo que decís. Claro, es un certamen que se llama Bailando y me parecía que había que pelearla bailando. En el baile. Perfecto, muy bien, entonces el... Perfecto. Clarito. Eso es increíble. No, igual quiero aclarar que estuve enferma, internada, etcétera, no fue fácil para mí. ¿Qué pasó, internada? Y además cantando, sí, sí, les conté, y además cantando con sibilancias que es horrible porque tengo tapados los bronquios, no, no fue fácil, no es que dije, ay, canto y no bailo, pero bueno, no era ritmo libre, tampoco le gustó a Euge, pero bueno, a llorar al campito. A usted, ¿cómo le gustó? A mí me encantó. A mí la propuesta artística... Pachano tampoco. No, no es verdad, a mí la propuesta artística me encantó. Pero está diciendo Coqui y a usted no le gustó. De Brito me dijo que fue a vos para decirlo. No, no fue lo que dije. Yo, la propuesta artística me encantó, me pareció hermosa. Me había dado miedo en su momento, cosa que hablé con el coach, de que no les pusieran buena nota porque no había bailado. Solo eso, dije, pero no que no me había gustado, fue hermoso lo que hicieron, me dio miedo nomás y lo hablé incluso con el coach. Ok. Yo quiero aclarar algo más de que también la voto porque tuvo buen puntaje por eso. Si ella hubiera estado un más o menos, no la votaba porque es también un poco estrategia de tener el porqué. Pero te felicito igual, la rompiste y también gracias por traer algo distinto. Gracias, Tuli. Muy bien. Gracias, Tuli, querida. Señores, hasta acá el primer voto de Tuli Acosta, Sandro Leones, para Coqui Ramírez que tiene un punto y hasta acá sería la pareja sentenciada. Pero bueno, faltan todavía 10. Señores, se viene el segundo voto presentado por el Grupo Marques. ¿Sabías que el Grupo Marques conseguía los mejores aires acondicionados? BGH, Silent Air, que ahorran hasta un 50% de energía. Aprovechando los cuentos y cuotas en sus sucursales o en su web escaneando el QR que figura en pantalla. BGH, hecho con calidez argentina al mejor precio. Grupo Marques. Grupo Marques. Señores, vamos a ver si viene el voto de Noelia Marzol y Johnny Glass-Arte. Señores. Bueno, lo tenemos decidido. Vamos a tratar de... ¡Wow, pentron con todos! Sí, sí, hacemos estrategia nosotros. Nadie nos corre igual, ¡Puen tronco! ¡Ah, ya, 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 ya! Estábamos sacando cuenta, onda, si hay muchos votos para esta persona, cambiemos a esta opción y así. Recién Lourdes decía cuando yo le preguntaba cuál era la diferencia porque no conozco realmente entre Nico Villalba y usted, todos dicen que son los mejores bailarines acá. Sí, es verdad. Que es más elegante, usted es más bachatero, más... Y en algún momento lo sentí en esas palabras como medio bueno. Está más... No, no digo lo que yo sentí. Bueno, estaría buenísimo enfrentarnos de última para ver que el público decía quién es más elegante. ¡Oh! Se está picando. A mí me parece... Está perfecto lo dicen. Usted hace cargo de lo que dice su pareja. Lo digo yo, lo digo yo, ¿eh? No lo dice él. Y que las coach también se enfrenten. Damacia y Cata también. No, 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 vamos nosotros. O sea, sí, un enfrentamiento de todos contra todos. Un día, un día, un día, sí que ya no nos queda tiempo, pero un día me encantaría a mí hacer un ritmo que sea improvisación, ¿entendés? O sea, como chao, tirás a la pista ahí a las parejas y a que baile... Y cae toda la carne del asador. Ay, exactamente, exactamente. Estaría bueno. ¿Eh? Perfecto. De todas maneras, es verdad, Nico, es un excelente bailarín, hablando seriamente de los mejores, así que Nico, nada, te revancamos. Bueno, perfecto. Bueno, Noelia Marzol y el novio de Fío, ¿a quién es...? ¿Cómo va la pareja? Bien. Me gusta la pareja que hacen, ¿eh? ¿Se puede poner usted al lado de Fío un minuto, Lazarte? Qué linda, imagínate. Porque no los vi nunca juntos. No, 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 sin micrófono para ver, quiero ver una cosa, se lo van a dar las chicas. ¿Confirmando? A ver. Sí, mirá cómo lo mira ella, por Dios. Qué lindos son. No, no pueden hacer, no pueden hacer... Muy lento. Hay amor ahí, ¿eh? Esa mirada. Qué, sé, ve, sé. No, no, si no dije nada, no me dicen no, 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 pero... Yo dije. No pueden hacer... ¿Le tiene algo en el dedo? ¿No? ¿Se pone nerviosa? Es como que... Fío, pueden hacer un... Le gustaría que hagan un truco. ¿Puede ser un truco? Ay, sí. Ay, que bailen algo, Marce. Sí, no es Halloween, truco dulce. Digo, un truco le estoy pidiendo de baile. Un truco. ¿Qué es eso? Hacen tantas cosas lindas entre ustedes cuando no los vemos acá. ¿Qué saben? ¿Qué quieren? No sé. ¿Eh? ¿Se trabaron? No, no se va a trabar usted. ¿Sabe qué? Para soltarse, usted la sarte, háblele en jeringoso un poco. Se la levantó y dice hablando en jeringoso es un genio, realmente. Realmente no lo puedo creer. Pero bueno, es increíble. Sí, sí. A ver, señores. A ver. A ver, ¿cómo sería? Una bachata, Marce. Una bachata. Cuando se juntan es así, pero los dos... No, no, tremendo. Bueno, no sé si hace así, no sé por a dónde quieran. No es tan fácil hacer un truco así de la nada. Pensé que ustedes dos decían un truco o no le estoy pidiendo así, no sé. La paró. No sé, resolver un logaritmo. Una cosa bailar y otras truco. A ver si la lastimo, a ver si tengo que poner acuerdos. No la va a lastimar. Usted, al contrario, es un mimo al corazón de ella. Como ella es un mimo a su corazón. A su corazón bachatero. Bueno, señores. ¿Lo ves bien? A ver, los veo muy bien. Me encanta esta pareja. Además, no la vi... ¿Viste cuando no la vi venir? Mirá. Terminamos. A ver, mirá. Mirá. ¡Oh! ¡Besos! 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 Como si se conocían. ¡Vamos! La pareja para el próximo bailando. Bueno, señores, ahora sí. Bueno, ¿le gusta la pareja, no? Me encanta, me encanta. Los quiero mucho a los dos, sí. Bueno, perfecto. ¿La vio venir usted? Yo no la vi venir. No, la verdad que me sorprendió. Sí. A la Sarte lo había visto venir por otras vías, pero nunca lo había visto venir por esta vía. Claro. Lo que pasa es que él picoteó hasta que me parece que se enganchó un poquito más. ¡Epa! ¡Epa! Me gusta, me gusta. Me gusta que la Sarte... ¡Wow! ¿Qué dice? ¡Uy! Yo quiero decir que pensé que estaba con Martu. Ni idea. ¡Oh! ¡Uy! ¡Samurái y no de llenada! Pero, ¿qué sería? Pero, perdón, porque acá queda como que picoteó antes y no picoteó con Martu. A mí no me metan, no. No, pero como que picoteó con Martu y termina ahora en serio con... No pasó, no pasó nada con Martu. No, ¿por qué me meten a mí en todo? Claro, pobre, porque si no la brochan con todo, pero no, no, la verdad que Martu... ¡No! Es una hermosa mujer. ¡Ché, quedó! ¡La brochan con todo! ¡La brochan con todo! ¡Pará! 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 ¡Estoy quedando re gila! Claro, pero pobre, digo, para no dejar mal parada a ella, digo, se la ha como... No, no, no. ¡Somos amigos! Relacionado con varios chicos de acá, pero somos muy buenos amigos. No, pero yo pensé que le estabas hablando a un jeringoso a varias personas. No, o sea, que no es así. ¿El jeringoso se lo dice a tú? No, pero a mí no me... Yo tampoco ni idea. ¿A usted también la conquistó Martu con el jeringoso? Yo tampoco ni idea. ¿A usted la conquistó también con el jeringoso como amigo? No, la verdad que nunca lo escuché hablar así. No, no, tengo idea. A mí es un plomo, pero bueno, qué loco, ¿no? Que engancha así, pero bueno. Bueno, señores, si viene el voto de Noelia Marzol y Sony Lazarte, ¿para qué va a ser? Vamos a obviar todos los que pensamos que podrían ya quedar en sentencia para no ser reiterativos. Ok. Y vamos a ir por Coqui Ramírez. ¿Coqui también? Sí. Por estrategia, no más. Por estrategia, perfecto. Coqui, entonces, como tiene votación alta, la estrategia de Noelia... Perdón, amiga. Coqui, perfecto. El perdón. Bueno. Se viene... Va a votar Yello de Gregorio Martu Morales. Me dijeron que antes de empezar el programa... Buenas, buenas, ¿cómo están? Es verdad, es verdad, Yello. Bueno, sos una persona, soy muy sincera. Es verdad que se pelearon antes del programa vos, Brian... Salgo, Enenu. La verdad que se sigue con lo mismo. No, 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 no es que se siga con lo mismo, me dijeron eso antes de entrar. No, no, sí, hubo una discusión de maquillaje, pero no es una discusión. Está bueno que lo aclaremos porque, a ver, quedamos muy pocos participantes, somos todos buenos compañeros y nos estamos ayudando y apoyando un montón porque todos estamos cansados y todos estamos poniendo el lomo. Desde ya decir que no tenemos nada contra Martín y Enenu, si bien pasaron cosas con Martín, ya las aclaramos y quedó todo bien. A ver, no somos amigos, no tenemos por qué serlo, pero la verdad es que desde que dijiste que hay que votar y es un juego, hay que tomarlo como un juego esto, no hay que tomarlo personal. Digo, si no... No, no, que por ahí Enenu lo tomó como algo personal y se lo dije recién en maquillaje, por la duda lo reitero acá, no tenemos nada con Enenu, nos parece un excelente participante, la viene rompiendo y se merece estar acá. Pero es un equipo, Marce, si yo me la mando y a mí me odian todos, Martu se la va a tener que comer por culpa mía. Y bueno, en este momento se la está comiendo... O sea, ergo, si Martín se la mandó, lo complicó Martín usted con lo que dijo. Claro, o sea, porque parece que estamos atacando a la pareja. ¿Se la mandó en qué? Ah, con varias actitudes, de no bancar, de no tener código, de que esos cinco días... Como que no tiene código, sal, güey, claro. Claro, y el tema es con Martín, que ya está todo bien, pero igual tenemos que votar a alguien porque esto es un juego y no está mal nuestro voto porque tiene creo que 25, 26 puntos y no quedaría esta vez sentenciado. Pero bueno, ya está, está bueno aclarar y decirle a Enenu que ni a palo, está todo re bien con Enenu y se remerece estar acá, pero sin beberla ni comerla se está comiendo la galletita por Martín, es así. ¿Eso lo sentí a Enenu? O sea, yo soy muy sensible, ya lo saben todos igual. Sí, sí, sí. Pero yo me tomé personal, digamos, que le dijeron a Pachano que no nos salve en frente mío, yo me estaba maquillando y la verdad es que me angustia porque, o sea, esto es un juego y también es mi trabajo, entonces me pone triste. Igualmente yo quiero aclararte que a mí me importa tres rábanos lo que diga Yello. Problema de Yello, yo lo quiero mucho y separo la situación. Esto es mi trabajo y es un trabajo en serio. Esto no es ni de amiguismo, ni de joda, ni porque me tomo una copita hablo boludeces. Así que lo que hiciste en Gamarín me pareció de cuarta. Te lo digo a vos, se lo dije a las coach y te lo acabas de decir. No, obvio, te lo respeto Aníbal, solo te pregunté cuando entraste si lo ibas a volver a salvar por tercera vez porque íbamos a apuntar de nuevo contra él. Pero nada, fue una pregunta, si te lo tomaste mal sabes que te quiero mucho. No, porque me parece que se hace como una confusión. Sí, tal cual. Entonces, en tu juego está todo divino, pero a mí me corres del lugar. Sí, tal cual. ¿Ok? Olvídate. Bueno, ya está, ya está para votar. Bueno, nada, eso, Marce, el voto es para Martín Salgue y Neno. Ah, para Salgue otra vez. Sí, pero nada, ya está, lo que teníamos que aclarar lo aclaramos, pero después la verdad es que nos llevamos muy bien con todos y nos sentimos muy, muy, un equipo. Nos llevamos muy bien y a alguien tenemos que votar, la verdad. La remera de que se está poniendo Martín y Neno es no me voten más. Bueno, todo bien. Señores. Y es que alguien tenemos que votar, Marce, es así. Está bien, perfecto. Pero bueno, gracias. Martín Salgue, entonces gracias, perfecto. Señores, va a votar el Tirri, el Tirri y Fío Jiménez, la novia de la sarte. ¿Vio el chino? ¿Qué pasó? Sí, no sé, es otro bigote que trajo hoy, ¿no? Sí, porque ayer me despegaste el otro. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Para nosotros el voto va a ser para... ¿Lo piensa otra vez? Sí. Estoy hablando justamente de lo que piensa y no piensa. No, no estoy pensando para no tirar cualquier cosa. Los que tengan puntaje bien alto, porque yo tengo bajo, entonces como es una estrategia, es un juego para Martín Salgue. Para Martín Salgue, ¿por qué? Porque tiene dos, porque tiene uno. Porque están dos a dos ahora. Muy bien. Perfecto, está bien. Bien, el samurái. Para Martín Salgue. Gracias. Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora es Coqui Ramírez y Martín Salgue. Perfecto. Coqui Ramírez dos, Martín Salgue dos. Se está poniendo difícil esto. Vota Anabel Sánchez ahora y Tito Díaz. Presentado por La Reserva del Oeste. La Reserva del Oeste. Me gustaría vivir en un lugar tranquilo donde presento La Reserva del Oeste. Ay, qué lindo. Un megaproyecto sobre rutas ahí. Yo ya tengo un lote ahí. A solo tres minutos de acceso a este. Cuenta con más de 4.600 lotes. Es un sueño para tu familia, para mi familia, para todas las familias argentinas. Qué lindo, qué lindo. Un hogar en cada lote. Anda a conocer La Reserva del Oeste. Un megabarrio al alcance de todos. Informate en laresevadeloeste.com.ar. Me tienen que llevar a conocer el lote. Después tengo que ir a... ¿Me creo que era la llave? Sí, sí, ya, ya. Más, ya quiero ir con el arquitecto, ir viendo todo, ¿eh? Sí, sí. El mismo arquitecto que lo hizo en la Casa Jópez. ¿Tú me lo puedes recomendar? Sí. Absolutamente. Perfecto, muy bien. O el que le hizo en la Casa Lourdes y al Chato, digo, que hizo algo. Me quiero hacer una linda casa. Sí. Bueno, señores, vamos a ver. Señores y señores, va a ser mi hogar. Señores y señores, Anabel Sánchez, Tito Díaz. ¿Ya pensó Anabel? Solano, Solano, ahí gritando. Solano. Vamos, Tito. Buenas noches, Marce. ¿Qué haces, Ana? ¿Cómo andás? Bien, por suerte, bien. Estoy poniendo en práctica todo lo que me aconsejó Flor, bien cerquita del micrófono. Muy bien. Bueno, mi voto es para el Cone. Para el Cone. Porque no, no me cae bien, no más, no. Y como que sacó 28 puntos. ¿Por qué no te cae bien el Cone? Porque siempre se hace el picante en el debate del bailando y nada, habló, no sé si mal de mí, pero bueno, trato de no dejarme llevar también por lo que dicen los demás. Y nada, eso nomás. Igual ya se lo dice, como, te voy a votar a vos. Se hace el picante en el debate. Sí, igual, no, no me dice el picante, fue todo lo contrario, fue defendiéndole a ella, pero sabés que no entendió el concepto, pero está todo bien, igual. No sé si fue así, pero bueno, está bien, tranqui. Sí, sí. Perfecto, muy bien. No, no fue así. Si querés lo aclaro, no tengo drama, ¿eh? Vamos Solano, los amo, gracias, gracias. Pase a votar, Cone, a votar ahora el Cone y así nos aclara esto. Y Martina Peña, ¿eh? ¿No fue así contra Anabel? No, no, por ahí me expreso para la mierda porque no me sé expresar, pero habían dicho como que Anabel jugaba el papel de víctima y yo digo, si Anabel quisiera jugar el papel de víctima se hubiese notado un certamen de caridad. Yo creo que llegó hasta ahora por el talento que tiene, por... como que la gente la tomaba como que venía a hacerse la víctima. Digo, no creo que sea la víctima, es su forma de ser, está acá por el talento que tiene. De hecho, se fueron 15 parejas, ella sigue acá, baila muy bien. Fue en ese sentido que lo dije y sé que... pero fue todo lo contrario que te puedes imaginar. Pero igual ese juego lo tomo de la mejor manera, así que no hay problema. Bueno, Cone, ¿a quién vas a...? Bueno, yo por lo que escuché en los pasillos quiero defenderme un poco, entonces lo voy a estirar un poco a Martín. ¿A Salve? Sí, sí, ni en contra porque sentí algo en los pasillos que iban... venían votos hacia mí, así que bueno, es para estirar un poco más la placa. Ah, sentiste que podía haber un complot de varios con votos hacia vos. Sí, sí. Entonces es como que quiero estirar un poco la placa. O sea, no tengo nada en contra de Martín, menos de Nenu, pero es para estirar un poco más la placa. O sea, acá está entonces, se va Martín a tres ahora, Coqui queda con dos y vos quedás con uno. Perfecto, perfecto. Está bien, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, va a votar ahora Coti, que es una analítica de los votos. Te digo, si hay una persona, es Coti Romero, y sin su día va mirando todo, va analizando todo, va viendo los puntajes. Se viene el voto de Coti presentado por IJosei. IJosei. IJosei, la marca para tu pelo. Hacé como yo y dale vida, color y estilo a tu pelo. ¡Qué lindo! Ingresá en tienda IJosei.com.ar y conseguí su amplia gama de productos, coloración, tratamientos, anticaída, antifreeze, alisados, perfecto, nutrición. Todo lo que necesitas, gracias IJosei por acompañarnos. IJosei sos vos siendo vos. Soy yo. IJosei es tu mejor versión en cada ocasión. IJosei, poné de moda tu pelo. IJosei. ¿Cómo anda Coti? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Bueno, hay seis. Wow, wow, qué focus está. Nosotros siete. Falta Coti, falta Brian, falta Martín. Sí. Y Lourdes. Bueno, ojalá logremos mandar a más personas a placa. Voy a votar al Conejo. Al Cone. Porque además de empatar, siento que Martín a la rompe, pero él baila muy poco. Ah, perfecto. Wow. Es su ex, acuérdese. Sí. Bueno, señores. Parece que no importó. No le importó mucho. Señores, el Cone ahora tiene dos. Está cerca. Salgo de tres. Está picante esta sentencia. Dos Coti, dos el Cone. Señores. Ahora sigue. Votación para Coqui Ramírez ahora. Y Tato Ortiz presentado por Fantasía Sobrehielo. El mayor espectáculo de patinaje Sobrehielo ya está de gira por Argentina. Me encanta. Qué lindo, Marci. Este show es espectacular. Sí, claro. Fantasía Sobrehielo, el auténtico circo Sobrehielo. Un mega show nunca antes visto. Este verano está en Salta. Ah, ya. Funciones todos los días en Paseo Libertad de Salta. Beso grande a todos los salteños. Comprá ya tus entradas en la boletería del circo y entrada web. Fantasía Sobrehielo, que está buenísimo. El circo Sobrehielo en Salta. Fantasía Sobrehielo. Salta, la linda. Hermosa Salta. Coqui, ¿cómo andan? Excelente, muy contento. Bien de salud, todo bien. Sí, sí, mejor. La repercusión de la gente. Por eso te digo, en el ritmo lo dimos todo. Sin querer faltar el respeto al hecho de no querer bailar. Al contrario, estoy súper feliz. Me encanta bailar, aprender. Pero queríamos, si nos íbamos, darlo todo. Porque la gente lo tomó muy bien. El jurado también se lo agradezco. Así que no fue la intención no bailar y recurrir a lo fácil. Tuve que cambiar el voto, último momento, por estrategia. Lo adoro. Y va para el Cone. Para el Cone. Sí. El Cone, entonces. Lo cambiaste ahora, por estrategia. Claro. Para ahora lo pusiste sentenciado con Martín Salgo. Claro. Perfecto. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Clarito. Señores, se viene el voto ahora para Martín Salgo y Nenu López. Acá es muy estratégico el voto. Están dudando entre los dos. Martín, más allá de todo lo que ahora miran, digo. ¿Están bien ustedes? Porque me creo que hubo una pelea entre ustedes también antes de entrar acá. Que estuvieron discutiendo algo. ¿Entre nosotros? Sí, entre ustedes dos. No, no, no. No. No, no, no. Cero. Ok. ¿Están bien? Sí. No, estaba pensando... Nenu, ¿están bien? No, porque me miran... ¿Sí? Sí, sí. A mí no me gusta el quilombo y bueno, él como que me defiende. Y también no quiero que se meta porque creo que es algo que pasó atrás del camarín. Él ni estaba. Y nada, se vuelve como toda una ola gigante. Yo no vine a hacer quilombo, la verdad. Ok. Está bien. Bueno, Martín, ¿cómo venís con todo esto ahora? Bueno, obviamente nada. Tengo que... El voto es para El Conejo, es obvio. Para El Cone. Estamos igualados, así que le subimos un voto a él. Perfecto, perfecto. Entonces ahora sí es El Cone el que queda como sentenciado por los participantes. Perfecto. Señores, cuatro puntos para El Cone. Se viene el voto de Lourdes Sánchez y Nico Villalba, señores. Está muy parejo esto. ¿Quién quedará sentenciado? Tremendo. Si querés renovar tu casa, si querés renovar los pisos de tu casa en Pisos Alemanes, tenés las mejores opciones. Tienen 12 sucursales y en Pío, o sea, todo el país encontrás pisos viníricos, porcelaratos flotantes de exceso y revestimientos de pared. Próbalos en el simulador virtual en pisosalemanes.com. Pisos Alemanes. Señores, Pisos Alemanes presenta el voto para Lourdes, que está analizando. Lourdes Sánchez y Nico Villalba. Ahora es cuestión de, esto es clínico esto. Sí, la verdad que quedar como última para votar es pura estrategia. Anteúltima. Anteúltima. Quizás si votaba primero hubiese votado otro que ni siquiera está en placa. Pero viéndolo así, sí, voy a votar a Martín. Te juro que esta vez no te iba a votar, pero voto a Martín. Voto a Martín. Para tratar de mandar más a la sentencia. A la sentencia, perfecto. Salgo entonces ahora con cuatro en el Cone Quiroga. Y acá el que va a definir esto acá, si van Cone y Martín a la sentencia o le ponen un voto a otro, no sé. Es el señor Brian Sarmiento y Soledad Bayona. Va a cerrar el presentado por Jujuy. Vamos todavía. Lindo, Jujuy también. Con la botita argentina. Hermosa. Que provincia del carajo. El norte de Argentina. Quieres disfrutar de un verano diferente. Sí. Ven y dale, dale la vuelta, Jujuy. Disfruta de los mejores paisajes del país. Que no te lo cuenten y vivís los dos mismos. Vamos recorriendo la yunga, los valles, la puna, la quebrada. Lindo lugar. Ven y date una vuelta y pasala genial. Compartí con tus amigos o familia la mejor gastronomía semorfa del carajo. Y divertíte en los festivales del verano que son increíbles. Vamos con los festivales. Viví el carnaval como en ningún otro. El carnaval de Tilcara que yo fui es increíble, es divino. En ningún otro lugar del mundo. Vení, dale la vuelta a Jujuy. Pasala genial, ¿eh? Jujuy. Vamos a pedir que nos invite unos días a Jujuy. Está buenísimo. Sí, por favor. Bueno, y lo vamos a llevar a Braia. Por favor. Brian, te vi como enojado en todo esto. Estabas votando como serio, muy tenso. No sé si fue la pelea anterior, la discusión anterior que tuvieron ahí con Jey, yo con Martín, que yo... No, a mí lo que no me gustó es como que Nenu se largó a llorar y no era en contra de ella. Se lo dije en la cara y ahí en maquillaje. No en contra tuyo, sino en la forma de Martín, que la arrastra y que última que no se... ¿Cuál es la forma que vos...? Porque muchos hablan de la forma de Martín se la mandó. ¿Pero qué es lo que pasa con Martín? Primero con lo de vestuario. Después que estaba en el streaming y mientras yo bailaba, tiraba mierda de mi coreografía. Y no sé con qué tupé puede hablar él de baile. Entonces a nosotros no nos gustó. Y después encima cuando le preguntá de frente, te lo niega. Entonces como... Claro. Está todo ahí, después lo negá. Y de última, Nenu no se tiene que enojar con nosotros, sino con Martín. Ok. Y fue eso nomás. Perfecto. Bueno, ahora tenés... Y ahora le doy el micrófono a ella que habla un poco mejor. Nenu, ¿qué querés decir? ¿Qué querés decir? No, que yo te lo dije atrás y no estoy enojada. Yo los quiero a todos. Pero igual es imposible que te estén votando y estén, o sea, hablando de ustedes. Porque por más de que hablen de Martín, es un equipo. Y obvio que me va a afectar. O sea, no me lo tendría que tomar personal. Pero es algo inevitable que llega y, bueno, yo los quiero a todos y no me lo tomo mal. Ok. Bueno, ahora, atención porque acá es el cóneo Martín y queda con Coqui con dos, cuatro y cuatro. O definen para un lado o dejan a los dos. Acá son ustedes los que van a definir con el voto. Bueno, nuestro voto es 100% estrategia porque no tenemos un buen puntaje y es probable que vayamos a sentencia. Así que el voto es para Coqui, que con tres quedaría fuera, pero logramos que entren dos compañeros a placa con nosotros. Gracias. Perfecto. Clarísimo. Entonces, el Cone Quiroga y Martín Salgo están sentenciados. Atención, el Cone, entonces. Ahora, y Martín Salgo. Estamos acá viendo dos parejas que parecía que iban a pasar por el puntaje, quedan sentenciados por sus propios compañeros. Esto es lo que tiene acá de la estrategia de ver a quién vas votando. Así que, bueno, señores, ahora sí vamos a ver si hay dos. Hoy se va una pareja. Hoy en la votación telefónica ustedes van a decidir de donde estén, por cualquier dispositivo, cuál es la pareja que se quede y cuál es la pareja que se va. Hasta acá tenemos al Cone y Martina Peña, que tenía uno de los mejores puntajes de la ronda. A Martín Salgo y a Nero Nopel, que le ha habido muy bien también. Están sentenciados. Así que ahora vamos a ver cuáles son los sentenciados, los otros sentenciados. Y si es que el Cone o Martín Salgo también estaban sentenciados, vamos a ver. Señores, se viene el voto, ahora sí, el voto secreto del señor Aníbal Pachano. El jurado un ratito va a tener que salvar si hay más sentenciados para que queden los dos. Señores, vamos a empezar con el voto del señor Aníbal Pachano, voto secreto. A partir de ahora sí, las personas que pasen, hoy se pasa con 29 puntos, cada vez más arriba. Hoy se pasa con 29 puntos. Señores, Tulia Costa, Sandro Leone, primera pareja que va a recibir el voto del señor Aníbal Pachano. Bueno, bailó como Lady Gaga, la rompió. 27 necesitarían un 2, Tuli. Con un 2 están dentro de los mejores 10 del certamen. Están a un pasito, están entre los 8. Qué nervios. Bueno, señores, el voto para Tulia Costa, para Sandro Leone. Se ha totalmente picado todo este programa. Señores, Tulia Costa, Sandro Leone, 27 necesitan un 2. El voto de Aníbal, son 10. ¡Bien! Señores, Tulia Costa, Sandro Leone, están entre los 10 mejores. Señores, y se viene la bachata para ellos, que es el próximo ritmo. Votación para el Cone y Martina Peña. Lamentablemente sentenciados, necesitaban un 1 del señor Aníbal Pachano. Una pena porque habían bailado muy bien. El jurado los había premiado. Venían siendo el tercer mejor puntaje de esta ronda. El segundo mejor puntaje de esta ronda. 28 tienen. El voto de Aníbal con un 1 era y es 8. Así que hubieran pasado cómodamente, pero lamentablemente... Lamentablemente. Los compañeros lo mandan a sentencia. Así que es el primer sentenciado de esta noche. Votación para la pareja de Gillo de Gregorio y Marto Morales, que acá dependen del voto de Aníbal Pachano solamente. No están sentenciados en placa por sus compañeros. Gillo de Gregorio y Marto Morales, que la vienen rompiendo. Vamos, chicos. Señores, necesitan un 1. Bueno, hace... Un 1. No, 1. Ah, 1. Señores, el voto del señor Aníbal Pachano se meterán entre los 10. Con un 1 están entre los 10. El voto de Aníbal es un... 6. Señores, con 6. Están entre los 10 mejores. Van a bailar bachata. Sello de Gregorio y Marto Morales están entre los 10 mejores. Votación para la pareja número 5. Para Coqui Ramírez y Gustavo Ortiz. Señores, 29 no están en placa. Están ya entre los 10 mejores del certamen. Ya lograron el puntaje. ¡Ah, qué felicidad! Hicieron un tributo a la tierra en el ritmo libre. Señores, fue el único jurado que dijo que no les había gustado que no hayan bailado eso, si me acuerdo. Señores, Coqui Ramírez y Gustavo Ortiz. 29, el voto secreto del señor Aníbal Pachano es un... 5. Señores, con 34 están entre los 10 mejores del certamen. Van a bailar bachata. Coqui y Tato Ortiz. Ya tenemos tres parejas salvadas entre las mejores. Votación pareja número 3. Para Noelia Marzol y Johnny Lazarte. Tienen 25, necesitan un 4. Eligieron la historia de un amar, bailaron un adagio espectacular. No están en placa, así que con un 4 están adentro. Hay que ver, porque Aníbal los puntajes no son tampoco tan altos. Señores, el voto del señor Aníbal Pachano. Para Noelia Marzol, Johnny Lazarte es un... Necesitan un 4, es un... 4, 4. ¡Siete! Señores, Noelia Marzol, Johnny Lazarte. Están entre los 10 mejores del certamen. Ya tenemos cuatro parejas entre las 10 mejores, ¿eh? Que van a competir entre mañana viernes, el lunes y el martes para saber quiénes son los ocho mejores. Que se va a conocer el día martes. Señores, votación para la pareja número 7. Para el Tirri y Fío Jiménez. Señores, 20 puntos complicados, pero necesitan un 9, ¿eh? Trajo a la pista la fantasía oriental. Por ahí con muchos elementos. Durísimo, sí. Sí, sí, durísimo. Pero usted vio que trabajó mucho. Usted sintió que hizo cosas de riesgo. Sí, sí, sí. De hecho, me duele bastante la espalda y el pie izquierdo. Pero bueno, me gustó hacer esto. Me gustó. El jurado no vio tanto riesgo tomado por usted. Puede ser. Pero fue... Yo siento que fue bastante riesgoso. Pero bueno, hay que ver también las limitaciones de cada uno. Perfecto. Bueno. El Tirri necesita un 9. Señoras y señores, 20. Y el voto secreto del señor Aníbal Pachano es un... Necesita un 9. Es un... 3. 3. Está bien. Vamos, Luciano. Ya Aníbal lo había dicho que no era bueno. Gracias. 3. Señores, el Tirri es el tercer sentenciado en este ritmo. Quería agradecer solamente a la gente de Up Hotels porque... ¿De quién? De Up Hotels porque me hospedó... No, porque me hospedó a la gente de Okinawa. Nada más que eso, en serio. ¿Sí viven acá? No, no. Otros no. Hay 7. Perdón, una cosita. ¿Dónde está viviendo Mimi? En Hotel Tribeca. No en Up Hotel. Es de la cadena, sí. De la cadena. ¿Qué me dice? ¿De qué? Se ríe Goria. Perdón. Es un chivo, perdón. Es un chivo, Marcelo. Se ahogó, se ahogó, Marcelo. Le arregló como una pregunta. Estamos tan arreglados a esa pregunta, Marcelo. Le agarró la fantasía. Pero perdón. ¿Es un chivo para... ¿Es un chivo para qué? ¿Para el hotel donde vive Mimi? Sí. Para ser sincero, porque si no los de Okinawa hay uno acá en Flor, el otro... Son todos de acá. Ponja de acá, bien. Japoneses acá de Argentina. No vive ninguno que ha entrado a Okinawa. Es, es, la verdad, es el hotel o de la cadena donde vive Mimi, Up. También sí, sí, es verdad. También. No, también, sí, sí. ¿Cómo lo conocés? No, porque me imagino si los japoneses eran todos de acá. Bueno, señores... Japoneses de Flores. Claro. ¿Es japoneses acá de Flores, Floresta, de estas zonas? Sí. El euro al chivo. Liniers, algunos. Señores, tres parejas sentenciadas. Se viene el voto para la pareja número dos. Para Cote y Romero y Jitsu. Perdón, para la pareja número ocho. Para Martín Salgo y Nenu López. Está bien. Ahí está. ¿Te gusta el bigote del Tirri? ¿Cómo? ¿Te gustan los bigotes del Tirri? No. Salieron de acá. ¿En serio? Qué lindos son los bigotes. Salieron de ahí, pero no como le quedan a él. Tu pelo me parece maravilloso. Bueno, señores. Atención. No, vamos ahora con... Ah, Cote y Romero y Jitsu Díaz. Sí, sí, perdón. La pareja número dos. El voto secreto es para Cote y Romero y Jitsu Díaz. Señores, vamos a ver. Presentado por Sé Tú Misma. Sé Tú Misma. Cuenta la historia de tres hermanas huérfanas que conforman la banda de pop más exitosa del momento. Su tutora y manager controla sus vidas y las mantiene alejadas del mundo. Y ante la oportunidad que se les presenta, las hermanas crean identidades falsas y forman STM. Una banda con la que van a poder interpretar su música y perseguir sus sueños. No te las pierdas por Disney+. Escuchá sus canciones en Spotify y seguílos en Instagram, TikTok y YouTube como guión, arroba, STM, guión bajo la serie. Arroba, STM, guión bajo la serie. STM se llama. Señores, Cote y Romero, Jitsu Díaz tienen 29... No, 19. Necesitan un 10. Uf. ¿Lo ven al 10? Y no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. A ver, vamos a ver. 19 y el voto secreto del señor Aníbal Pachano en la noche donde se va una pareja es un... 5. Señores, Cote y Romero también va al duelo. Va, va al duelo, va a la sentencia. Está sentenciada también. Vamos a ver si después va a necesitar al jurado para que la salve, si no va a la votación telefónica. Señores, se viene el voto ahora para Martín Salgo y Nenu López para la pareja número 8. Lamentablemente... Bueno, 24, pará, pará. Necesitaban un 5. Hay que ver si estaba el voto de Aníbal. Están sentenciados ya por sus compañeros otra vez. El voto era un 7. Hubieran zafado, hubieran estado entre las 10 mejores. Pero bueno, lamentablemente quedan sentenciados Martín Salgo y Nenu López. Hasta acá tenemos 4 parejas sentenciadas. Se viene el voto para Brian Sarmiento y Soledad Bayón. ¡Vamos, Solano! ¡Vamos, Solano! Señores, Brian Sarmiento, Soledad Bayón a 22 puntos. Fue con la temática del ritmo libre ritual. Necesitan un 7. No, no lo sienten. Soledad Bayón a 22 puntos. Solo me hace así como que no. Señores, 22, necesitan un 7. Y el voto secreto del señor Aníbal Pachano es un... 7, 7, 7. 7, 7, 6. ¡No! Señores, lamentablemente Brian Sarmiento entra en la sentencia. Cinco parejas en la sentencia. Todas hiperqueridas. Ahora ya está. Claro, ahora está. Señores, se viene el voto para la pareja número 11. Para Lourdes Sánchez y Nico Villalba, que están entre los mejores. Tienen 26, necesitan un 3. 29 para entrar se necesita hoy. Es muy difícil, ¿eh? Presenta Surfinanzas Empresas. Surfinanzas. Es un emprendimiento, un comercio, una empresa. Sí. Abrir tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresa ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho, mucho gusto. Surfinanzas. Señores, Surfinanzas. Presente el voto para Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba. Estarán entre los mejores. Atacáis 5 sentenciados, 4 zafaron. Puede ser la quinta pareja que entre o quede sentenciada. Pero necesitan un 3. Y por lo que dijo Aníbal, recuerdo que habló muy bien. Vamos a ver. Señores, 26. Y el voto para Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba es un... 3. ¡10! ¡Vamos, Lourdesita! ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos, Lourdes! Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba, adentro. ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos, Lourdes! Señores, se viene Anabel Sánchez y Tito Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias, en serio! 22, atención, 22, 22. Necesitan un 7. ¿Cómo lo ven? Elijo creer. Señores, atención. ¿Sabes que sí? ¿No? No, no sé, no sé. Yo creo... Bueno, vamos a ver. 22, hay que ver si quedan o no. Quedan en la zona baja con su temática, el deseo y la culpa. Pero el 22 pasa a ser una zona baja, es increíble. Eso es para que vean el nivel de los bailarines de lo que están haciendo acá. Exacto. Todos son números altos. 22, necesitan un 7. Y el voto del señor Aníbal Pachano es un... 7, 7, 7. 6. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! 6. Anabel Sánchez, Tito Díaz. Por 1. Otra vez. Señores, lamentablemente van a la sentencia. Ahora sí. Ahora sí, entonces, señoras y señores. ¿Cuánto? Acá están las seis parejas, por favor, que vengan acá. Señoras y señores, acá están las seis parejas. Como son seis parejas, cada jurado va a tener la oportunidad de salvar a una pareja. Las dos, o sea, arranca Aníbal Pachano, sigue el señor Ángel de Brito, sigue la señora Flor Viña, termina la ciudad de Moria Casano. Las parejas que no sean salvadas ahora, lamentablemente van a la votación telefónica y en un ratito sabremos quién se va y quién se queda acá en vivo. Señores, así que abrimos las líneas de teléfono, abrimos la votación a través del código QR del WhatsApp, por donde entres del dispositivo que estés. ¿Ves? Ahí el código QR que aparece en pantalla, el que tenés acá. Ahí, ahí, ahí. No, acá. Ahí, eso. Ingresás a bailando.enjuego.com y seguís las instrucciones. O mandás, baila más el código de la pareja al 3002. Todos los votos tienen costo, ¿eh? Acción válida solo para la República Argentina y con tu voto te podés ganar un millón de pesos. Así que vamos a ver. Pareja sentenciada, si querés que sigan Coty Romero y Jitsu Díaz, baila Coty al 3002. Si querés que siga Brian Sarmiento, Sole Bayona, baila Brian al 3002. Si querés que siga el Tirri y Fío Jiménez, baila Tirri al 3002. Si querés que sigan Abel Sánchez y Titoría, baila Abel al 3002. Si querés que sigan el Coney Quiroga Martina Peña, baila Coney al 3002. Y si querés que sigan Martín Salgo y Nero López, baila Salgo al 3002. Señores, va a arrancar salvando el señor Aníbal Pachano. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de salvar una pareja. Así que otra vez quedan 6. Señores, vamos a ver. ¿Está el voto decidido, Aníbal? Sí. ¿Sí? ¿Es el de siempre? No, después me lo va a decir. Señoras y señores, presenta Placa San Francisco. Placa San Francisco. Qué buenas son las Placas San Francisco. La única solución que elimina la humedad de forma definitiva. Y en solo 24 horas. Y limpio, fácil, rápido y con 10 años de garantía. Más de 100 franquicias en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. Escanea el QR y pedís asesoramiento gratis en tu domicilio. Placasanfrancisco.com. Más de 45 años haciendo tus espacios más lindos y saludables. Me encanta Placa San Francisco. Señores, le voy a poner Placa San Francisco a la casa que me hacen en la Reserva del Oeste. Ahí está, en la Reserva del Oeste. Exactamente, señores. Poner el piso es alemán. Sí, te voy a poner el techo. Primero, si pongo el piso, ¿para qué me voy a poner el piso? Yo no tengo techo. Señores, atención. Cuatro parejas van a salvar. El primero que salva ya está listo y es el señor Aníbal Pechano. Ya tiene su voto decidido. Señoras y señores, la primera pareja salvada esta noche, en esta noche de jueves. Que se va a meter entre las 10 mejores de este increíble bailando 2023-2024 que es la pantalla de América. Señoras y señores, lo decide el señor Aníbal Pechano. Es la pareja de... Es la pareja de Brian Sarmiento. ¡Brian Sarmiento! ¡Yo lo sé! ¡Vamos, Brian! La primera salvada. Están entre los 10 mejores. ¡Vamos! Le estaba diciendo a mi hermano, empezó a mandar mensaje a todo el mundo. ¿Cuánto tenemos en el banco, boludo? Ponela, le estaba diciendo. No lo puedo creer. Bueno, están entre los 10 mejores. Pero no te enojes tanto. Disfrutá, no te enojes tanto. No, no, yo no me enojo. Sí, sí, te enojás, te enojás. ¿Cómo? Bueno, felicitaciones. Pensaban que iban al teléfono, ¿no? Sí, sí, yo pensé. Bueno, disfruten y preparen una buena bachata. Están entre los 10 mejores, ¿eh? Están ahí a dos pasitos. No sé, estaba, no quiero spolear nada, pero estaba preocupado por si no pasaba el siguiente ritmo, porque voy a tener el placer de hacer algo con ella que, sí, no voy a spolear nada. Esto, perfecto, señores. Brian Sarmiento está entre los mejores del certamen. Se viene el voto del señor Ángel de Brito. ¿Ya lo tiene Ángel? Sí, sí, ya está decidido. Fácil. Ya está decidido, perfecto. ¿Fácil para usted? Sí, sí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, señores, como todos los años, lo importante es que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua. Por favor. También se recomienda tirar agua hirviendo en desagües y rejillas y colocar mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gob.ar barra dengue. Señores, lo tiene decidido Ángel. Vamos a ver, ¿será Coti? ¿Será el Tirri? ¿Será Salgue? El Tirri hace como que no lo veste que este voto vaya para él. ¿Será el Cone o será Nabelitito? Vamos a ver. Señoras y señores, la segunda pareja salvada esta noche, que se va a meter entre las 10 mejores del certamen y se va a ir en la etapa final. Después quedan 10, 8 y ya después 4. Así que así vamos, ¿eh? Señoras y señores, lo va a decir el señor Ángel de Brito, la segunda pareja salvada de esta noche en este Bailando 2023-2024 en la pantalla. ¡América! ¡Es! Es la pareja de... ¡Nenu López! ¡Nenu y Martín Salgue! ¡Vamos! ¡Vamos, Nenu! ¡Se meten entre los 10! ¡Qué bata caso! ¡Sí! ¡Vamos, Salgue! ¡Vamos, Nenu! ¡Bien, Nenu! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Están sufriendo, Nenu! ¡Nenu salgó! A Nenu, por más que sea un juego, no les puede pasar de largo. O sea, le pueden hablar, pueden charlarlo. No dejarla llorando en maquillaje que lo vio todo el mundo. Gracias. Es lo único que voy a decir. Felicitaciones. Gracias. ¿Pero esperabas? No. No, no. ¿Cómo te sentís con todo esto? No quiero decir más nada, de verdad. O sea, lo que vivió Nenu, que lo diga Nenu. Y cada uno sabe lo que hace. Cada uno conoce los límites. Ya está. ¿Sentís que pasaron algunos límites? Cada uno sabe lo que hace. Bueno, disfrutá, que estás entre los diez mejores. Yo, en ese punto, estoy recontra feliz. Gracias, Facu, por todo el esfuerzo. Tenemos muchas ganas de seguir, de pelear hasta el final. Nenu, a vos también, muchas gracias. Así que, en lo artístico, acá en la pista, tenemos muchísimas ganas. Lo de afuera, cada uno sabe lo que hace. Gracias, Martín. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Nenu! Gracias, Nenu. Señores, faltan atención. Faltan dos parejas. Y se viene el voto de la señora Flor Viña, señorita Flor Viña, todavía. Me cuesta mucho, Marce. ¿Sí? Sí, muchísimo. Acá son fuertes todos. Porque sé que muchos... Lo primero que voy a decir, son muy queridos todos. Yo creo que acá tenés excelentes jugadores de reality, tenés gente muy querida, personas muy queridas por toda la gente. Es difícil, acá, decir, este pasa para la próxima ronda. Sí, y gente que está empezando su camino artístico y depende de este programa, si sí o no, si tal vez lo llaman de otros lados y si sigue creciendo. Así que se juega una oportunidad muy grande. Yo voy a votar por mi corazón. Lo tenés. Lo tengo. Señoras y señores, entonces, se viene el voto por el corazón de Flor Viña. Atención, ¿cuál será? Ahí no huele una mosca en el estudio. Señoras y señores, ahora sí, se están jugando ya casi, te diría, el lugar, no te digo entre los ocho, pero sí, entre los finalistas de este certamen. Señoras y señores, la tercera pareja salvada de esta noche, por la señorita Flor Viña, que se pone de pie y va a anunciar lo que le dicta su corazón. La tercera pareja salvada es la pareja de... Anabel Sánchez y Tito Díaz. ¡Ganabel Sánchez y Tito Díaz adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! Es loción de toda la gente de Solano. ¡Vamos! Felicitaciones. ¡Wow! Gracias, gracias. Realmente ahora con todos estoy realmente trabajando. Espero que hoy al menos se haya notado un poco de pararme firme y hablar. Y bueno, con todo con el bachata. Gracias por el amor a todo el público. ¡Vamos, Solano! ¡Vamos todos a Zona Sur! ¡Y arriba, Laca, dale! Felicitaciones a ambos. ¡Vamos, Tito! Gracias, es la primera vez que entro entre las diez. Así que... ¿En serio? Sí, sí, sí. La otra vuelta no había llegado, no sabía lo que se sentía. Así que para mí es un logro más. Vamos, felicitaciones. ¡Vamos, vamos, Tito! Sí, muy bien, créansela, señor. ¡A la bachata! Bueno, acá viene el momento donde por una está Jitsu y Coti, por el otro lado el Tirri con Fío y por el otro lado el Cone con Martina Peña. Y va a votar, el último voto es de la señora Moria Kazan. Que acá, para muchos, parecería ser como que, bueno, siempre le gusta a alguien, pero bueno, veremos. Vamos a ver, a ver qué dice, señores. Ángel la mira como... ¿Ya tiene el voto, Moria? Obviously. Obviously. Bueno, señoras y señores, será para Coti, para el Tirri, para el Cone. Señoras y señores, y acá se define, porque los otros dos para el teléfono... Qué momento, por Dios. Tremendo momento. Decide, se toman la cabeza en el streaming. Sí, sí, están como todos, no saben qué puede pasar. Coti, Moria. Coti, Moria. Coti piden, pero bueno. Señoras y señores, lo decide la señora Moria Kazan. La última pareja salvada esta noche que se mete entre las 10 mejores es la pareja de... La última pareja salvada esta noche que se mete entre las, ¿cuántos de mejores? 10. Entre las 10 mejores en el Bailando 20-24 es la pareja de... Fío Jiménez, el Tirri. El Tirri, Fío Jiménez. ¡Ay! Y otra vez Moria le da el voto. ¡Vamos, Tirri! Se agarra en la cabeza allá y otra vez Moria le da el voto. Al Tirri para meterse entre los 10 mejores del certamen. ¡Vamos, Tirri! Acercando el mochillo. ¡Zafa el Tirri otra vez! ¡Vamos, Tirri! ¡Kini haciendo montoncito de allá, pero el Tirri! ¡Llora el Tirri! ¡Agradece, Fío! Es una maravilla. Explico por qué, papi, papi, perdón. Martinelli, yo lo dije de primer momento. Para mí esto es un show más que un bailando. Por eso está este hombre acá. Agradezco al Tirri que me hace reír. Para mí la risa es beneficio, es bienestar. Existe la terapia de risa además de presentar un gran show. Uno puede tener debilidad por un bailarín o por alguna pareja y ver sus fallas. Acá si él no baila, a mí me da igual. Él a mí me hace reír y produce un show de gran impacto en la pantalla. Tiene la desventaja de ser su primo. Entonces le van a buscar más fallas de la que tiene. Eso se sabe. Yo no le veo ninguna falla. Para mí es extraordinario. Es un capo. Aunque no supiera caminar, a mí este hombre me conmueve. Quiero decir que más allá de la risa que me provoca, me parece que es un crack. Que es un gran hombre que sabe del entretenimiento. Y este show es entretenimiento. Si ganó, como dice usted, el cordobés que... La mole mole. Bueno, imagínese usted que después de eso yo a Samit bailando clásico le puse un 10. Porque me reí todo el tiempo sin parar. Y para mí eso es terapéutico. Y en cuanto a parte, la excelencia que tiene Fío Jiménez, su bailarina, es una de las mejores bailarinas. Es hipnótica. Suponte que no mires al Tirri, que lo mirás. Como baila Fío, tenés que poner necesariamente una buena nota a ella. Y entonces me parece que están haciendo todo un esfuerzo. El Tirri con sus 57 años, ayer cuando dio vuelta, le creo que le duele la espalda. Le creo todo lo de Okinawa. No me importa nada. Si está donde hay Rosario, de Lanús Este, me chupa un huevo. No me importa. Me hace gracia la impronta que tiene para contestarle a usted y mandarse un chivo. Es un genio. Es un crack. Te respeto, te admiro y siempre te votaré porque creo en vos. La Melús, todo, todo ese circo. Aguanta el Tirri y la Fío Jiménez. Vamos, Tirri, querido. La pura verdad te digo, esta vez le dije a todos, chicos, voy para el teléfono. No porque no quiera a mí, porque ya sé que es muy difícil estar en esta instancia. Por más que uno le dé, le dé, le dé. Viste, siento que uno tiene que venir con más apuestas. Ahora voy a venir con más apuestas porque no me quedo. ¿Bachatas? Bachatas, ya tengo todo el formato en la cabeza, tengo todo montado el show. Y bueno, dije, que Dios quiera, pero hoy no la veía venir. No solo te agradezco, Moria, por las palabras porque pesan los 57. Y quiero seguir para mostrarle a la gente que se puede a la edad mía. Se puede. Vamos, Luciano. Y gracias a todo el jurado, siempre, a todos, a cada uno de ustedes. Y a vos. Te queremos, Luciano, te queremos. ¡Vamos, Tirri! ¡Vamos, Tío! ¡Vamos, Tirri! Señores, bueno, y ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, Tirri! ¡Wow! Para mí, de los mejores participantes, de los mejores jugadores que tiene este certamen. Y esta noche, lamentablemente, vamos a perder a uno en la recta final. Pero bueno, por un lado, acá tenés la oportunidad. Entrás, código QR. Acá. Acá lo tenés. A este código QR que tenés acá. Y que aparece en pantalla. Ingresás a bailando.enjuego.com y seguís las instrucciones. Y después, baila más el código de la pareja al 3002. Ya tenés. Por un lado, si querés que siga. Coti Romero, Jitsu Díaz. Baila, Coti, al 3002. Mirá quiénes están hoy uno contra otro. Y por el otro lado, el Cone, Quirogue, Martina Peña. Si querés que sigan, baila, Cone, al 3002. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, acá en vivo. Qué momento, por Dios. Y el jurado determinante en este momento. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos Travel Rock. Gracias a Eurosteel por las herramientas de peluquería. Gracias a Tamara Rey por las botas de las bailarinas. Gracias, Roya, por vestirme. Muchas gracias. Y me voy a tomar un riquísimo speed. Gracias, speed. Qué rico. Cero azúcares espectacular. El otro también. Vamos a la pausa. ¿Quién será, el Cone o Coti? Qué loco esto, eh. Vamos a la pausa. Volvemos a ustedes. Enseguida seguimos con Bailando 20, 24. Desde el martes 30 de enero vuelve Noche al Dente. Más invitados. Mucho nuevo. Grandes musicales. Vuelve a ver. Vuelve Noche al Dente. Nueva temporada. Tomás Schneider. Alguien como vos, que en verano, Tomás Schneider. Tomás Schneider en un parador de la playa. Tomás Schneider practicando calla. Tomás Schneider saliendo del mirá. Tomás Schneider en un parador de la playa. Tomás Schneider en un parador de la playa. Tomás Schneider en un parador de la playa. Desayunando que en cinco minutos tiene reunión. Al que se está desayunando que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Creme para arrancar el día. Casan Creme. Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Creme reducido en lactosa? Probalo. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. El asado está listo. Probemos. Asado sin Corega es una falta contra tu prótesis dental. Ultra Corega Bugs. Fijación más sellado. Brinda fijación más fuerte. Y bloquea cinco veces más partículas de alimentos. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Tres, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 19 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior. Hasta 30 en piletas, aires, ventiladores e iluminación exterior. Además, aprovecha seis cuotas sin interés. Easy. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... Vilanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. Proba el nuevo Flan Danet, hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. Tres, dos, uno. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier. Recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, tu motor interno anda mejor. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pasado es más que solo pide la tostada. Pasado es más que solo pide la tostada. Queso la serenísima clásico. Un clásico de tus mañanas. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado. Fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo DAB Hidratación. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? ¿Ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única. Y con probióticos. Perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo. La perfección hecha yogur. Sardóquil, el pino, 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 el pino. ¡Oh! Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina. Y para los que no también. Levité. Frescura posta. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un actimel. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu actimel de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo actimel Plus. Con guaraná y frutos rojos. El chori, el chori, el chori. Ya dijo chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena se cae menos. ¿Y si probás el nuevo se da prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo se da al prebióticos y biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. El verano está en América. Seguimos con Bailando 20-24. Señoras y señores, acá estamos en vivo. 23-24 en la República Argentina. Y llega la definición, creo que la más esperada del año. Acá en vivo, muchísimos votos. Récord absoluto de millones de votos por primera vez en este Bailando 2023-2024. Es tremendo. Todo el día se ha hablado de esta eliminación, de este gran duelo telefónico. Por un lado, Cote Romero y Gintzu Díaz. Por el otro lado, el Cone Quiroga Marteira Peña. Vamos, chicos. Señores, ya está el escribano Ramiro González Montalvo. Gracias, escribano. Señoras y señores, gracias a todos por haber llamado, por haber dejado su voto desde cualquier dispositivo. Acá está en vivo la definición telefónica. Quien pase como ganador de esta decisión, se va a meter entre los 10 mejores de este Bailando 2023-2024. ¿Quién sea? Señoras, lo voy a ver por primera vez yo. Fue lo que quiero decir desde que se abrieron los teléfonos, empatados todo el tiempo, casi empatados todo el tiempo. Para un lado y para el otro. Así que esto es el cierre final. Señores, la pareja que pasa, pasa con el 51.2% de los votos. La pareja que deja el certamen, lo deja con el 48.8%. Señoras y señores, por decisión de la gente, con el 51.2% de los votos, se meten entre los 10 finalistas del Bailando 2023-2024. Sí, son finalistas, el Cone Quiroga y Martina Peña. Señores, el Cone Quiroga y Martina Peña están entre los 10 mejores del certamen. Tremendo la cantidad de votos para todos y para los 12. Impresionante. Bien, Coti. Fuerte el aplauso. Muy bueno, Coti. Para Jensu. Muy bien, Chico. Muy bien. Para Coti. Bien, Coti. Vamos, Cone. Vamos, Cotita. Gracias. Gracias a vos. Te juro que desde el día que entré por esa puerta, yo gané. Estoy muy contenta de haber pisado esta pista. Mi sueño desde que tengo seis años. Le agradezco a toda la gente que nos estuvo bancando, a mi familia que está ahí del otro lado, así que lo está viendo. Los amo, gracias, papá, mamá, hermanos, y toda la gente de Corrientes, la gente de Gacatí. Los amo con todo mi corazón y gracias, Marce. No tengo otras palabras de agradecimiento, de verdad. Eran finalistas ambos, te digo. Con este porcentaje de votos, pero olvidate. Nunca votó tanta gente y te digo que fue parejo y uno arriba y otro arriba hasta el final. Así que gracias. Bueno, por todo, por todo. Porque sos un excelente jugador de un certamen. No, muchísimas gracias, de verdad. O sea, te juro que no tengo palabras, Marce, porque no puedo creer que estoy viviendo esto, que viví esto. O sea, le puedo contar a mis hijos el día de mañana que estuve en el bailando de Marcelo Tinelli. No cualquiera puede decir eso. Vamos, Coti. Vamos, Cotita. Vamos, Cotita. Vamos, Cone. Señores, y hasta acá llegamos. El Cone Quiroga, llorando y emocionado. Está entre los diez mejores del certamen. Y nosotros los dejamos acá. Nos dejamos acá, pero sigue el streaming del bailando hoy. Hoy, claro, querían que ganara Coti. Son los amigos de Coti. Pero bueno, señores, así es este juego. Y la gente ha decidido que el Cone Quiroga por una mínima diferencia en millones de votos. Sea finalista entre los diez mejores del certamen. Era una final hoy. Arranca el tercer tiempo de YouTube con Chris y todo el equipo. Van a hablar de todo lo que pasó esta noche. Disfrutar de las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos en stylestore.com.ar. Mañana, mañana arranca la bachata, señores, con todo. Y entre los diez finalistas va a estar el Cone Quiroga. Vamos, vamos. Vamos a la bachata, señor. Vamos, vamos. Señoras y señores, nada más. Gracias por acompañarnos todas las noches acá en la pantalla de América. Mañana arranca la bachata y arranca los diez mejores. El martes de diez van a quedar ocho. El miércoles de ocho van a quedar los semifinalistas. El lunes 29. La gran final del Bailando 2023-2024 acá en la pantalla de América. Señores, que tengan una lindísima noche de jueves. Nos vemos mañana viernes. Comienzan a bailar los cuatro mejores de la bachata. Nada más, gracias. Chau, hasta mañana. Después de la... Vení por nosotros otra vez. Chau, hasta mañana. Gracias por todo y por el apoyo. Chau, 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 chau. Chau, chau.